¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias también por estar con nosotros a través de esto que es Desde la Pandemia. Quiero saludar a Juan Pablo Altamirano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mi estimado Ramiro, ¿cómo estás? Feliz Domingo Santo. Se nos viene la semana. ¡Sábado! ¡Estamos en sábado! ¿Ves? Por eso digo que qué bueno que ya viene la Semana Pascua para ya que nos dejen salir. No, ya ahora sí ya no sé en qué día estoy. De verdad, ya no sé. Saludos a Miguel Ángel Arevalo. ¿Cómo estás, Miguel? Ramiro, amigos, muy buen sábado. Todavía no es domingo. Ya pasó el viernes. Hoy es sábado, sábado. Casi iniciamos otra semana más. Orson, ¿cómo estás? Después de la hermosa elección que nos dio el señor Arevalo de Calendario, hoy es sábado. Pues aquí encantado de desprestigiar la mesa previo al domingo. Eh, ya, que no somos toneros. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ya dio a conocer a través de un video que, pues, Jalisco va y que además estaría en posibilidad el próximo martes, en realidad tenemos, pues, un comportamiento en el que ahora, y dado el último caso que platicábamos el día de ayer, el de veneros, el gobernador dice, vamos a ir por esas personas y las vamos a resguardar. Advierte que para finales de este mes va a considerar si las medidas cambian o nos iremos más al resguardo. Yo creo que las medidas van a cambiar la próxima semana a nivel nacional. Estaremos ya, de hecho, el número de infectados obligaría, entre comillas, a una fase 3, pero con el conocimiento de que la autoridad tiene que pegar en serio, porque lo que vimos el día de ayer de una persona escupiendo a un bombero y lo que vimos el día de hoy, entre otras cosas que se ha filtrado en redes sociales, de una señora que quería pasar a como del lugar a Chapala porque tiene otra casa, nos da idea, insisto, de que hay muchos, muchísimos que no creen en esto. Así es, digo, no lo estamos creyendo, luego lo hemos estado diciendo en el programa, pues, ya en retras, ocasiones, mientras no aparezca alguien enfermo en mi listito de WhatsApp, este, pues, ahí sí no hay nada más que hacer. Y, pues, se visora ya justamente una fase 3 que se antoja complicada. Los mensajes de la autoridad son cada vez más serios en términos de lo que evidentemente están justamente esperando, aún a pesar de que una gran parte de la ciudadanía sigue sin creer que estamos justamente en medio de una pandemia y que a lo mejor lo van a empezar a sufrir igualito que en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, en donde prácticamente los servicios de salud están literalmente rebasados. Apenas el día de ayer rompieron un nuevo récord. Tienen 2.000 muertos solamente en un solo día. Y, pues, se llama mucho la atención de que aquí, de pronto, en México, no estamos queriendo agarrar todavía la onda. Y casos, obviamente, como los que bien planteas, de escupirle un bombero y de insultar al otro porque, pues, él no tiene una casa, en este caso, en el lago aquí de Chapala. Caray, de verdad es que, como seres humanos, no estamos pasando la prueba. Y como ciudadanía, si esto fueran calificaciones de escuela, que, por cierto, ya hablaremos también de este asunto del calendario escolar, pues, estaríamos prácticamente reprobados, ¿no? O sea, como ciudadanía, de verdad es increíble lo que ha sucedido. O sea, 10.000 personas en el mercado del mar es, es de verdad de no creerse. Y, lamentablemente, quienes ya tenemos 17, 21, 30 días incluso ya, este, resguardados, pues, somos los que los vamos a seguir padeciendo porque, pues, habrá de, nos habremos de quedar todavía otro rato aquí adentro, a consecuencia de los que en su momento, teniendo la oportunidad, no se quisieron guardar. Sí, creo que ese es el caso, ¿no? Si Google no miente, que normalmente no lo hace, son solamente 3 de cada 10 en todo México, y no tenemos discriminada la situación en Jalisco, el comportamiento que se está llevando a cabo en este sentido. Fíjate que, a lo mejor, obviamente son mucho más ruidosos los casos que circulan en videos y que se vuelven virales, precisamente por esta situación en la que por no observar y después agregarle un ingrediente de prepotencia, de agresividad o de, incluso hasta de ridículo, llegan a trascender estos casos y podríamos también ejercer un mal tamiz, ¿no? Pensando que es la generalidad de la gente. Yo creo que también hay que encomiar y hay que alabar a todas esas personas que sí se están quedando en casa, que así como tú y yo, Juan Pablo, así como Ramiro y así como Miguel, pues hay un número importante de personas, específicamente en Jalisco, según lo demostrado hoy en las gráficas de Enrique Alfaro, no sé qué tan precisas, qué tan veraces o qué tanta tendencia pudieran traer o qué tanto sesgo pudieran tener en la interpretación, pues pareciera que Jalisco lo está haciendo bien. No, no es de la UDG, o sea, está basado en el tema de la UDG con una precisión del 98% advierten desde el principio. Sí, 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 o sea, a lo que me refiero es que hay información que se presenta y obviamente hay comparativos que no se presentan, ¿no? A lo mejor hay estados que lo pudieran estar haciendo mejor, pero pues no es tema, obviamente porque aquí se trata de hablar de Jalisco, ¿no? Es a lo que me refería con el sesgo de la presentación. El chiste es que sí hay un número importante de personas, yo creo que también es de celebrar que lo están haciendo bien, que se están quedando en casa, que están tomando previsiones, que salen prácticamente a lo básico con las debidas precauciones e incluso pues está circulando ya muchísimo mayor número de insumos de protección como los tapabocas, como las mascarillas, como los sanitizantes, etcétera, etcétera. Y me parece que en cierto sentido también hay un sector importante de la sociedad que sí lo está haciendo bien. A ver, pero justo aquí en el término de estas nuevas indicaciones o de esta nueva información que brinda el señor gobernador, yo creo que aquí el punto número tres es de tomar, vaya, relevancia justamente por estas personas que aún siguen sin creer el asunto de la pandemia en donde pues el gobernador afirma que se terminará de implementar el programa de reconversión hospitalaria con los ajustes finales de la infraestructura y del equipamiento que se va a requerir para atender los casos más graves. O sea, si están esperando que se venga el monstruo, o sea, se viene la ola, pues eso ya es un hecho. Sí, claro. ¿Qué tiene que pasar para que a la gente le caiga entonces la ola? Ese temor a alguien cerca. Ya he platicado de eso, o sea, aquí en México tristemente somos de la cultura de ahogado el niño, tapado el pozo, ¿no? O sea, mientras no haya un caso cerca, seguiremos viendo a la gente cómo sale de vacaciones, hacen sus reuniones en privado en su casa que la gente cree que el tema de cuarentena es no salir a un bar, no salir a un restaurante y hacer las cosas en casa, ¿no? O sea... Incluso, Miguel, hay gente que, o sea, por ejemplo, pues sí, como dices, se reúne con ajenos en casa o que trae al estilista o, bueno, entra gente que no vive ahí y que ellos tienen que estar en cuarentena. Yo creo que también hay una limitante de entendimiento de la cuarentena, ¿no? O sea, cuarentena es aislamiento total. No, yo creo que no hay una limitante de... Más bien, hay una limitante de pensamiento de esas personas, ¿no? De información, porque ha sido la información muy clara en el decir no salgas de casa, no te reúnas con la gente, pero la gente no quiere entenderlo, la gente sigue haciendo sus fiestas en su casa, sigue teniendo reuniones, como tú dices, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, pues que la montaña venga a Mahoma, ¿no? Oye, pues tengo que cortarme el cabello, traigo al estilista a la casa, ¿no? Este... O aprovechando que estoy en mi casa, me está pasando con los vecinos exactamente enfrente de mi casa, que, pues, están aprovechando y trajeron a todos los arbañiles a remodelar su casa. Dicen, aprovechando que... ¿Cómo vieron este anuncio de... Bueno, Mural toma la nota a partir de la declaración que hace el presidente de que estamos siendo un ejemplo mundial? Como tú dijiste, ¿no? De lo que no se debe de hacer. A ver, pero es que no hay que nos tan lejos. Ya lo sabíamos. Y en México somos el país en donde a mí no me va a pasar. Y no tiene por qué pasarme si me estoy cuidando. Se habla incluso de personas que están transgrediendo la ley, como lo vimos con el caso de la señora esta de Chapala, y otros más que están buscando, entre comillas, hasta coyotes o tomando otras alternativas viales para poder llegar al lugar del destino. O sea, ¿cómo hasta el implemento de la ley no lo estamos pasando por el arco del triunfo y no sabemos obedecer? No, a ver, espérame. A lo que te estás exponiendo. O sea, a lo que te estás exponiendo. Si no hay nadie en esas zonas, porque están devolviendo personas, o sea, ¿a qué te expones? O sea, por eso, pero vuelvo a lo mismo. O sea, no hay... Pero por el otro lado, perdón, por el otro lado también, ¿cómo expones a poblados más pequeños que no tienen la infraestructura médica que van obviamente a rebotar en las áreas metropolitanas más cercanas? Si tú estás infectado, llevas el virus para allá, haces el contagiadero, haces la epidemia, y eso va a incidir de regreso en el área metropolitana más próxima. O sea, es completamente fuera de lugar esa situación. Falta de conciencia, ¿no? Bueno, oye, otro tema importante que hay que hablar ahorita, antes de que nos acabe el tiempo. Hace tan solo una hora, unas horas terminó la reunión, la cumbre de la OPEF sin ningún acuerdo. Y esta cumbre termina, para quienes creían ya que el anuncio de Donald Trump era favorable para México y que ya se haya resuelto todo, es completamente falso. O sea, lo que dijo Donald Trump es, México no quiere bajar, disminuir 400 mil barriles diarios, solo quiere 100, yo doy otro 250, quiere decir que ya hay un balance faltable de 50. Pues hoy la OPEF dice, no, o sea, este acuerdo no es viable, no nos favorece, y ya se empiezan a discutir entre ellos. Porque saben que Washington serán los primeros en no absorber los 250 mil de México. Es que Arabia no confía en Estados Unidos, no hay ninguna entidad del Estado productora de petróleo. Es decir, todas son comerciales, todas son privadas. Privadas. Que no puede Donald Trump, de un plumazo, decirle a Exxon, decirle a Móvil, decirle al que tú quieras. Bájenle para que México... Exactamente. Fíjense, espérate. Y eso es lo que le da desconfianza a Arabia. Viste, si Trump no hubiera entrado al quite, lo hubiera hecho Rusia o Arabia Saudita sin chistar. Hoy todos quieren quedar bien con México por nuestra posición estratégica y el liderazgo mundial de AMLO. Y 250 mil barriles no son nada para un país que produce 11 millones o más. ¿Quién creen que fue el idiota ilustre que escribió esto? No, es alguien que se desnugó, ¿no? John Ackerman, por el amor de Dios, güey. Oh, bueno. O sea, es increíble. Ahora resulta que México, por meter en apuros a la OPEP, ahora resulta que tenemos una posición estratégica privilegiada, güey. No, no, no. Bueno, ¿qué esperas de una persona que ya le dijo científico al presidente? Que con todo respeto, sí es presidente, pero pues es un licenciado. Un licenciado no es científico, ¿no? A ver, pero es que desde la pandemia todo el mundo está opinando, todo el mundo está demostrando su enojo. Ahora vendrá otro más por el tema del petróleo, quien lo entienda y quien quiera hacerlo. Pero sigo insistiendo, no he escuchado oposición, no he escuchado más que a la gente de a pie, contestando incluso las maromas de algunos bots. Pero al final del día, terminando la pandemia, ¿qué va a pasar? Es decir, estaremos más preocupados en la reactivación económica, estaremos más ocupados en otras cosas, mientras que, pues estos ya hicieron la daga durante los días que duró la cuarentena. Pero a ver, ojo, hay un tema aquí que ya habíamos advertido, entonces lo volvimos a tocar la semana pasada. A ver, es muy probable que los niveles básicos de educación no regresen, ¿eh? O sea, no regresen a las escuelas. Si no estar hablando ya de julio, o sea, ya se te ligó con el otro ciclo escolar. No, pues es que no van a terminar. A ver, pero es que no estoy hablando del problema que representaría en la parte educativa. No, a ver. Si los papás van a querer salir a trabajar, ¿quién va a cuidar entonces a todo ese niñerío? Las guarderías del IMSS. Ah, no, ¿cuáles guarderías del IMSS? Perdón. Suponiendo que existieran, tienes algo que se llama contingencia, ¿no puedes generar esos focos de infección? Sí, definitivamente, como siempre, el problema logístico y la toma de decisiones no va a venir acompañada de una cadena de planeación que pueda interligar a todos los involucrados. Y aquí te pongo otra disyuntiva, Juan Pablo, desdoblada, ¿no? En esta situación en la que posiblemente incluso los niños no quieran mandar a los niños a la escuela, aunque tengan la posibilidad de volver, ¿cómo van a decidir y en qué predicamentos van a estar en medio cuando tengan que decidir si van a trabajar después de mucho tiempo que a lo mejor perdieron su empleo o que la empresa estuvo cerrada y le urge reír? Y el niño pasa segundo a tercero. El hecho de no querer enviar a los niños a la escuela. Y el niño pasa de segundo a tercero, o repite segundo, o le haces ahorita igual que con los estos de la Liga MX que ya quieren ser campeón en la Atlas, o no, no sé, algo así. Está divertido, ¿eh? Está divertido la Liga. Pero no va a ser acompañado de una planeación estratégica, eso te lo puedo asegurar. A ver, es que me queda claro que no había un manual ante algo que estamos viviendo, que literal nos va a dejar en los albores de una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y viene, sí creo, un despegue muy importante de la economía con nuevas oportunidades y un nuevo escenario para muchas personas. Se va a reinventar. O sea, el mundo se va a reinventar después de esto. Voy a hacer una pausa. Es muy breve, nada más para hacer el cambio de grabación. Y continuamos en esto que es desde la pandemia, abordando el asunto de la educación, que todo parece indicar ese finito y habría que ver entonces el tema de la evaluación, porque, bueno, la Secretaría de Educación Pública no se ha manifestado en la parte administrativa que tendrá que correr para el asunto de los certificados. Hay que recordar que hay de tercero de secundaria a primero de preparatoria, de sexto de primaria a primero de secundaria, de tercero de kinder a primero de primaria, etc. O sea, es decir, hay muchas transiciones a nivel nacional que están ahorita corriendo riesgo. Regresamos. Bueno, pues retomamos la cuarentena a través de la pandemia y nos quedamos en el asunto este de qué va a pasar con el año escolar. Sí ya se vaticinaba que esto no iba a terminar, que las clases en casa iban a ser solamente un paliativo, pero en el tema de la reinvención, cuando regresemos a la realidad, ¿qué va a pasar? No con el nuevo calendario, sino con el cierre de este y lo que tendrían que ser las graduaciones o los pases de año. Ese es justamente el tema en términos de los que están, los que terminarían justamente en este mayo, terminaban, aumentó un ciclo, refirnos justamente a lo que es primaria, secundaria, evidentemente la prepa y demás. Ahora, se va a notar de manera muy sustancial la diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas de gobierno. Porque si bien las escuelas privadas han estado trabajando con muchas actividades a través de los sistemas en línea, la realidad es que en las escuelas públicas, fuera de las grandes áreas metropolitanas, el acceso a Internet es prácticamente inexistente y nudo. ¿Ok? Entonces, sí creo que se advierten algunos temas, sobre todo porque, complicándose justamente la fecha, pues solamente también por ley hay términos que se tendrían que estar cumpliendo para poder pasar al siguiente grado. En este caso, si vas a pasar de secundaria a prepa, ya tendrías que tener cierto tipo de papeleo que ahorita prácticamente está parado y que yo creo que incluso las autoridades, si bien lo están previendo, todavía no saben cómo accionar porque ni siquiera saben cuándo se da por terminado este ciclo y cuándo inicia el siguiente. Como para poderte a planear o darles algún, no sé, de pronto una prórroga de tres meses para que termine. La verdad es que no se antoja nada sencillo este asunto. Sí, es un tema que va a incidir mucho más en la educación básica, mucho más allá que en la superior porque instituciones, no todas obviamente, ¿no?, que tienen la infraestructura, incluso que ya daban cierto tipo de materias o contenidos en línea, pues prácticamente están recurriendo a ese recurso para poder seguir impartiendo clases y poder seguir evaluando y acreditar que se pasó o que se completaron los requisitos de ciertas materias. Pero a nivel básico se antoja muy difícil porque en la medida que la pandemia y obviamente los cierres se van recorriendo, pues asimismo las vacaciones van a resultar insuficientes para poder ajustar y cerrar precisamente los ciclos y aquí se viene de verdad una situación titánica para las autoridades que una resolución tomada a la ligera y no digo porque así se hayan tomado antes o porque esté previendo que se vaya a tomar una decisión a la ligera, pero pues si van a tomarle, si le van a dar la seriedad que le han dado al tema durante prácticamente lo que va del año, podemos estar hablando de años perdidos y a nivel privado donde a pesar de tener sus propios lineamientos tienen que cumplir con ciertos requisitos ante la seriedad. Creo que también muchos padres de familia no van a estar conformes porque pues al final somos muchos y ahí me incluyo yo los que aún pagamos, ¿no? A los que aún estamos pagando por realizar una gran cantidad de contenidos en línea y si aún con esto, aún con este esfuerzo mental, económico, moral, etcétera, no se va a poder acreditar el año, es decir, se vuelve un año perdido, va a ser un tema por demás incómodo y problemático para la autoridad. Yo creo que aquí hay que considerar también la dosis que el gobierno nos está dando. Hay que recordar que hay una dosificación no solamente en las cifras sino también en las acciones de gobierno. ¿Esto por qué? Porque el impacto cree el gobierno es menor aunque pues ya estamos viendo que es todo lo contrario. Es decir, es un hecho sin que sea oficial que las clases no volverán. Pero también es un hecho que si no vuelven es la problemática que estamos compartiendo, ¿no? Finalmente hay las opciones de haber terminado el curso y los maestros estarían acreditando pero el tema administrativo es el que va a empezar a generar caos una vez que regresemos a la normalidad y cuando regresemos esperamos que sea muy pronto tendrá que ser escalonado habría que ver la escuela por la dimensión y la densidad misma cuando volvería porque septiembre puede ser lo tradicional pero también puede ser antes para tratar de romper y ganarle un poco al tiempo algo que me parece tampoco la Secretaría de Educación Pública tiene al 100% dominado. A ver, el mismo López Gatell dijo la semana pasada que se advertía de un posible regreso a partir del 30 de abril porque hay que recordar que ya había recorrió la fecha primero dijo 19 de abril luego le recorrió el 30 para entonces sí empezar a hablar de un regreso escalonado a ver, siendo prácticos con el desorden que ha habido en este país y concretamente hablando del caso de Jalisco yo creo que esta cuarentena sí nos va a meter por lo menos todavía mayo directamente aquí en las casas ¿no? entonces con esa mira y con ese digamos visualizando ese horizonte en el corto plazo híjole no se antoja de verdad nada sencillo porque imagínate que ok regresas a las clases no pasa nada pero a los 2-3 días sí resulta que Juanito tiene este coronavirus la escuela completa se vuelve a parar ¿eh? y entonces sí va a venir el desorden que ya conocemos que ya hemos también vivido en esta ciudad digo yo espero que ahorita ya esté otra vez surtido de papel higiénico ¿cuántos rollos han utilizado a la fecha? ¿no? yo pregunto incluso socialmente Juan Pablo no creo que en cuanto se abran los accesos las entradas a las escuelas todos los papás de inmediato se van a volcar a llevar a sus niños habrá quienes confíen más habrá quienes confíen menos claro habrá quienes se van a ir como el borras ¿no? y definitivamente con tal de con tal de deshacerse de ciertos pequeñines en particular se van a ir a dejarlos a la escuela sin embargo creo que habrá otra otra parte muy especial otra particularidad que no tan fácil va a confiar incluso el regreso a la vida de todos nosotros pues no va a ser ni inmediato al mundo como lo conocíamos y muy difícilmente el mundo va a regresar así como lo conocíamos todavía no lo conocíamos como lo cotidiano esto ya no fuiste eso ya se acabó o sea quien de verdad esto creo que yo creo yo creo que si vale mucho la pena dejarlo claro porque hay gente que también no está dimensionando esto o sea si estamos esperando que en 5, 6, 7 meses regresemos a lo que teníamos hace apenas 2 meses eso no existe ya o sea eso ya no va eso ya no lo va a haber de verdad yo creo que en el ahora sí dependiendo de la escala de del número de casos que empecemos a tener directamente aquí en Jalisco y ahora sí aparecer en nuestra listita del WhatsApp ya de entrada los protocolos de higiene hacia el interior de las casas muchos de ellos llegaron para quedarse o sea de cosas que no habíamos estado haciendo pero también va a pasar lo mismo que pasó con el tema de la influenza los primeros años sí o los primeros meses era un tema como tú dices costumbres de limpieza de higiene de sanitizarse las manos y demás pero poco a poco va a ir desapareciendo lo mismo pasó con la influenza yo recuerdo bien cuando terminó esta crisis en el 2009 encontrabas el gel antibacterial en todos lados y todo el mundo se limpiaba las manos y de lejitos oye te ibas a pasar a la seco ¿a poco sí te acuerdas? yo estaba entrando a la universidad ¿ya estabas entrando a la universidad en 2008? sí 2009 ya estaba entrando a la universidad ese año entré a la universidad ya está más acabado chip yo creo que aquí es que es la barba lo que hace uno más acabado hombre pero va a ir pasando el tema que con los meses la gente a ver Juan Pablo si al día de hoy que es el momento crítico la gente no entiende y la gente no prevé mucho menos ya cuando se levante el estado de alarma van a seguir con los protocolos de cuidado ¿no crees? sí eso a ver no nada más una cosa es que Miguel Arevalo no tenga calidad moral para hablar por ejemplo de Carlos Salinas de Gortari no calidad moral sino calidad sobre conocimiento de lo vivido conocimiento histórico tienes razón no le impide hablar de la influencia si es cierto aunque los tiempos son totalmente diferentes las economías son totalmente diferentes y demás vamos a empezar a ver un cambio de hecho ya hay un cambio muchos empresarios y esto esto lo saco a colación porque la nueva forma de trabajar después del COVID-19 o durante el COVID-19 ha hecho que la casa o las casas se adapten como oficina esto puede parecer en Estados Unidos algo que es intrascendente pero en México no en México la cultura laboral era ir a la oficina trabajar generar un horario bla 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 y vamos a empezar a ver más oficinas en renta a consecuencia que los pisos ahora se trasladan a las casas y se va a ahorrar mucho dinero ahí es en donde creo muchos jefes van a tener que tomar la determinación de dejar por contrato las rentas y ese dinero pues repartirlo para tratar de que no se pierdan las fuentes de empleo es decir se va a reinventar también la cultura laboral la parte de la cultura laboral eso me queda claro la parte del home office si ya empieza a ser muy importante y justamente como este tipo de plataforma Zoom si es que la llegan obviamente a estabilizar en esta parte de la secrecía de los datos confidenciales que no han estado no ha sido lo suyo justamente en esta pandemia pero bueno también ya le pasó en su momento a Facebook sin duda vienen a poner un escenario completamente diferente porque entonces ya no necesito forzosamente estarme viendo con la persona todos los días ocho horas aunque cada quien tenga metas y objetivos diferentes incluso dentro de la misma oficina y no solo va a ser esto sino que por muchos motivos también el negocio inmobiliario va a sufrir bastante si los vaticinios son correctos y tantas empresas van a tener que cerrar va a haber una sobre oferta de espacios de locales comerciales cual no la habíamos visto prácticamente nunca y esto también va a ocasionar junto con el tema de las oficinas como bien mencionaba Ramiro una muy buena caída que se puede anticipar en el sector inmobiliario porque obviamente al haber exceso de oferta la caída de los precios va a ser inminente y esto también va a afectar en la actividad económica a quienes todavía tienen el antiguo modelo de vivir de sus rentas todo esto se transformó incluso se ha puesto a prueba la capacidad tecnológica hoy más gente está conectada por más tiempo se había advertido de intermitencias en los servicios de internet por ejemplo las cableras las telefónicas y todo aquel que vende servicios de internet ha estado trabajando bajo la vigilancia de la extrema capacidad para darle a México sobre todo la oportunidad de no desconectarse interesante también no se le ha dado mucha publicidad pero existe el tema de las telefónicas a través de los celulares todas absolutamente todas están ofreciendo minutos gratis sms gratis porque al final del día y no son minutos gratis ahorita todos son datos a ver millones de mexicanos que no tienen dinero para ponerle saldo a su teléfono Juan Pablo a ver Juan Pablo estoy de acuerdo contigo pero te voy a decir algo si porque tienes porque lo tienes si porque no lo tienes porque no lo tienes aquí sí creo obvio estoy siendo irónico pues claro no ok pero pero 45% de la población en este país no tiene acceso a internet o sea eso me queda claro digo qué bueno que se están poniendo las pilas justamente las las telefónicas pero este a ver yo creo que también no se está haciendo lo suficiente no nunca habrá suficiente y recordarás tú por ejemplo en el último más reciente sismo fuerte en la ciudad de México en donde la capacidad del stream la capacidad de la de las fuerzas de internet habían sobrepasado en la capital del país y se les pedía a todos aquellos que tuvieran un módem que lo abrieran al público en general para poder estar mandando información esta parte es muy importante y también tenemos que destacarla porque poco a poco estamos aprendiendo de la pandemia todavía nos falta muchísimo y habrá que esperar por ejemplo otro salto cuántico diría Orson para revisar cómo va a reaccionar la industria en general Blim está ofreciendo 30 días gratis otras plataformas de entretenimiento también están haciendo lo propio en Estados Unidos están haciendo a través de las plataformas on demand también que es mercadológico si te gusta lo contratas pero en medio de la pandemia hay una solidaridad al menos en esa consecuencia pero a ver ojo nada más quiero retomar algo que mencionabas y que era lo que justamente mencionaba Orson del problema inmobiliario en Estados Unidos hoy sale la nota en el Wall Street Journal de que ya el 30% de las personas que rentan un bien inmueble en los Estados Unidos ya se declaró una moratoria de pago entonces no estamos nada lejos de que algo así empiece a ocurrir justamente aquí en la zona maripoletana de Guadalajara concretamente a nivel nacional en el que yo ya lo advertía desde hace prácticamente desde que empezamos a guardarnos por ahí del 14-15 este va a tener que venir un reacomodo de precios muy importante en el tema este inmobiliario y se antoja una situación un poco más difícil porque pues mucha gente como tú bien dices vivía de sus rentas y la situación te obliga a estar innovando porque prácticamente esa entrada de dinero que tú considerabas segura se acabó el dinero tiene que empezar a producir no puede estar nada más parado en bienes raíces bueno y mientras estamos interrumpiendo un poco a Miguel Ángel Arevalo con sus últimas compras y con su manera de ver Antena 3 por ejemplo yo creo que también para la parte judicial vendrán también tiempos difíciles porque si ya de por sí en México tenemos rezagado el sistema judicial y en Jalisco hacen falta mucho más ¿cómo se llama? hay juzgados pues me imagino que cuando regresemos con un asunto en donde se va a judicializar todo aquello que se pueda pues esto va a estar al tope y sin presupuesto mira vienen dos temas importantes que aunque parezcan broma son reales y son la saturación de la materia laboral por la cantidad de despidos que han habido en esta temporada de convenios laborales con los empleados y los empleadores por el tema de los pagos y por el otro lado lo que podría sonar de broma pero es real es el tema de los divorcios ¿no? la gente está conviviendo 24-7 durante casi van a ser casi 60 días o hasta 90 días encerrados en la misma casa eso quien sobrevive es porque de verdad había mucho amor los demás pues sinceramente mis condolencias ¿no? y van a a recaer en un tema judicial bastante complicado otro punto importante en el tema judicial es la cantidad de amparos que van a llover una vez se abran los tribunales para efectos de pagos de impuestos efectos de apertura de negocios que hoy día están clausurados o están cerrados por ese tema de la contingencia de la emergencia sanitaria para que puedan operar al margen de la protección de un amparo ¿no? entonces si se viene un tema complicado de rezago judicial los tribunales llenos ya ahora se van a llenar todavía muchísimo más de trabajos y de temas así que se viene un tema complicado habría que ver que si los juzgados como tú bien dices van a tener la capacidad no, no la tienen de poder reaccionar ante la ola que evidentemente ya se viene o sea eso es ahí sí en México tenemos un poder judicial caduco viejo malo al menos en lo que respecta al local hay tiempos y el si algo digo yo no soy yo no soy abogado pero si algo les escucho mucho a los abogados es que el primero en tiempo es el primero en derecho entonces si tú eres el caso pero está colapsado está colapsado pasa como la escena esta de Beetlejuice donde ¿qué número te toca? el 9 millones 558 y van en el 3 tal cual está colapsado y de ahí nos podemos ir a mucho más del apocalipsis que todavía no vivimos y del cual pues no estoy muy seguro que estemos tan preparados mañana mañana es domingo domingo señora o lunes o lunes para Juan Pablo lunes para mí lunes yo creo que si será bueno darle una estudiada a este oficio del Banco de México que advierte que no va a haber este entrega de billetes y una serie de cosas que están poniendo a la gente pues otra vez en un sentido que me parece está totalmente fuera de como los videos que están circulando en donde ya de la pandemia pasamos prácticamente al fin del mundo esto es serio hay que guardarnos solamente el anuncio del Banco de México es que solamente va a distribuir dinero martes y jueves eso no significa que no va a haber efectivo es simplemente por no que estén ahí exacto pero es a lo que voy cuando la gente no le observa y solo ve cuando la gente oye y no escucha las interpretaciones son de veras de miedo en un país en donde estamos en medio de un asunto difícil de creer está circulando un video por ejemplo de la colonia de la estancia aquí en Zapopan en donde personal de la Secretaría de Salud ingresa a una casa van vestidos de blanco con los trajes y la gente se apanica ¿no? fueron a sacarle una prueba a una persona pero al final del día serán imágenes que vamos a estar viendo porque es el comportamiento normal mientras estemos en una pandemia y vamos a estar cada vez más cerca de un caso ¿por qué? porque el tiempo pasa y este asunto se empieza a multiplicar es lo lógico y es así tenemos que empezar y tenemos que empezar a convivir con estas imágenes que no tan lejanamente las veíamos en China en Italia en España y en países que hoy son noticia igual que en Estados Unidos pero aquí insisto todavía hasta esta fecha muchos muchísimos ven que esto esto esté muy lejos Juan Pablo Altaminar nos vamos pues nada más es esperar justamente como tú bien dices ver qué va a pasar mañana domingo a ver qué dicen justamente las autoridades y arrancaría justamente la semana de Pascua ya muy cercano a la primera fecha que ellos se habían dicho que evidentemente no se va a cumplir pero también pues sí aguas con las fake news aguas con este asunto de los billetes aguas con este asunto de la famosa fase número 4 a ver no caen en el pánico porque eso no nos va a favorecer absolutamente a nadie ¿sí? y no sean gachos dejen rollos de papel caray Miguel Ángel Miguel Ángel Arevalo hoy va a ser una noche muy especial para ti porque vas a poder ver televisión española en vivo y en directo y próximamente te llegará hasta las puertas de tu casa algo que compraste que también formará parte de algo de entretenimiento en medio de la chamba ya hubiera sabido que esto existía desde hace un mes lo hubiera comprado pero sí ya ahorita gracias a a don Amazon este pues ya a ver a qué cuándo nos llega este regalito eres un fifino fichino liberal soy un fifino liberal así es Juan Pablo lo soy y soy feliz Orson G que hoy no compartió galletas ni tampoco leche pero se estaba durmiendo ¿lo vieron? sí, sí estaba cabeceando cabezando cabezo nada más mientras hablas tú Arevalo con los demás camisando pero no no hay problema por mi dulce voz gracias siempre atentos siempre aquí ¿ya? ¿ya fue tu conclusión del programa del día de hoy? bueno y si quieres conclusión pues definitivamente la misma realmente tenemos que observar que aunque no tengamos la situación en las puertas de la casa podemos sentirnos muy afortunados sin embargo esto no significa que hay que ir a buscarla afuera a la calle es una situación que nos va a tocar vivirla de cerca tarde o temprano pero hay que tratar de que se quede lo más lejos de nuestra casa bueno muchísimas gracias muchísimas gracias hasta la próxima pandemia hoy tocamos muchos puntos para tratar de entender lo que ha pasado durante este encierro y las noticias las tiene usted en sus manos aquí simple y sencillamente las desmenuzamos gracias hasta la próxima gracias